Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. Se celebró en Tepatitlán la semana pasada el Congreso de la AMBECAF y además del foro, las charlas, los precongresos, la zona comercial y los más de 2.000 asistentes. Se dejó entrever una preocupación constante por la situación de la porcicultura, la crisis a la que se enfrenta desde hace más de un año y un escenario de incertidumbre ante el año electoral que se avecina. Platicamos con Laura Arbizu, primera presidenta de la Federación de Médicos Veterinarios y Tecnistas, quien nos compartió los objetivos de su administración, enfocados en la inclusión, la sinergia multisectorial y la vinculación con el gobierno. Los invitamos a ver la entrevista completa en porcicultura.com. Al finalizar el año pasado, Estados Unidos exportó casi 3 millones de toneladas de carne de cerdo, volumen del cual México absorbió poco más de un tercio, manteniéndose como el principal socio comercial. En Rabobank estimaron que este año la producción mundial de cárnicos porcinos podría ser menor en comparación con 2023, lo que obedecería a la contracción del ato de vientres en regiones como China, Europa y Estados Unidos. La Unión Europea, a través de una colaboración con la farmacéutica española IPRA, inició un proyecto para el desarrollo de una vacuna contra la fiebre porcina africana, el cual se llevará a cabo en los siguientes cuatro años. Gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.